Raúl Alquínigo, malgando muchachos Muy buenas noches Y la valla Tierra de mucha gente emprendedora 2023 Fiesta patronal homenaje a San Pedro Alverados, Miguel Ángel Cotipa y señora Elvira Velázquez En el escenario, sabrositos, internacionales Amor, amor Con amor y sentimiento Líneas melodías Grabados en un trabajo musical La trayectoria, amor, amor Subele, volumen, subele, volumen, subele, volumen Hola, 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 hola La situación, vamos ahí Hola, hola, hola Sí, vamos arriba La familia Cotipa Van allá Eso La familia Velázquez Para gozar mi gente de monta Para gozar mi gente de monta Que nos acompañe en esta noche Y ahora Vamos ahí Los varones y las mujeres levantamos los brazos bien arriba Estamos en tu tierra Esta es tu fiesta Báilado Porque aquí está El que le escriba y le canta el amor con sentimiento Raúl Argelio ¡Vence! ¡Eso es! Años tras años Ahora Canciones tras canciones Con amor y sentimiento ¡Grandes generaciones! De los viernes Ahora Ahora De los barrio ¡Ey! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a gustar! ¡Se va! ¡Se va! ¡Muchas! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a gustar! ¡No, no, 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 no te gusta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Tu amor reflejaba en una sola canción Saltando, saltando, saltando ¡Hey! Las palmas, las palmas arriba ¡Sí! Saltando, saltando, saltando ¡Hey! Las palmas, las palmas arriba ¡Sí! Bienvenido, cantautor nacional Muchas gracias El Perú te quiere y la valla, te aprecia y te ama Arriba y la valla ¡Muchas gracias, Miguel Cotipas! ¡Muchas gracias y esforza! ¡Eso! ¡Gurita va, maestro, por favor! ¡Y los que están tomando, levanten la cervecita! ¡Bien arriba! ¡Levanten la mano para saludar a Raúl Arquírico! ¡Arriba los brazos y la valla! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! La gente que se vino de Tacna ¿Dónde está la gente que se ha venido de Tacna, ciudad? ¡Felicidades! ¡La familia Velázquez! ¡Sigue bailando! ¡Llora! Ayer te vi ¡Ey! 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 ¡Y de ti me enamoré! ¡No sé! ¡No, no, no! Hasta la vida por tu amor que se perdó ¡Eso! 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 No aprendí el error que cometí Amor, amor ¡Ey! 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 Amor, dime por qué ¡Solterita! Si ya no me quieres como la primera vez ¡Ya tienes otro! Amor, amor ¡Sí! 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 Dime, dime por qué ¡Carío mío! Y te has olvidado de tu negro adorador Y del que te quiso como una ciega pasión Del que te quiso como una tierra pasión Amor, amor, amor Dime qué pasó contigo Arriba las mujeres Porque te fuiste de mi lado Amor, amor ¡Ey! 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 Amor y gran amor Y en qué brazos encancelado estará Mi amor Y te engañará ¡Sí! 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 ¿A quién te engañará? Y cómo engañas en mi noble corazón Y con tus mentiras y toda tu mansedad Con tus mentiras y toda tu mansedad ¡Ey! ¡Ey! Con los buenos tiempos y los años vividos ¡Porque recordar es volver a vivir! ¡Arriba y la valla, señores! ¡Cuánto cariño, cuánto recuerdo! ¡Arriba y la valla! ¡Fíjelo! ¡Eso! ¡Eso! Cristiana Palomita ¿Dónde te marchaste? Dejándome solo Patricio abandonado ¡Eso! Cristiana Palomita ¿Dónde te marchaste? Dejándome solo Patricio abandonado ¡Fuelo! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Arriba los varones! ¡Eso! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Eso! ¿Dónde está la marchita por salir? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los varones! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Don Miguel Gutipa! ¡Eso! ¡La señora Elvira Velasque! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! 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 ¡Sonderos arriba! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Salud! ¡Una voltecita a las mujeres! ¡Una voltecita a los varones! ¡Una voltecita a las mujeres! ¡Una voltecita a los varones! ¡Una voltecita a los varones! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Una voltecita a los varones! 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Eso, 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 eso Para todas las mujeres solteras ¿Dónde está las mujeres solteras? Dejátele un abrazo a las solteras, arriba Saludito, chalo, vasadrino Muchas gracias, ah Y arriba la cerveza, arriba La chela, salida Eso, cerveza, salida Eso, botella, salida Eso, bueno Y ahora Toma, toma Tu cerveza, toma, toma, toma Luchelita, toma, toma Tu cerveza, toma, toma Luchelita Arriba las mujeres Bien arriba las solteras Arriba, arriba, arriba Y adónde van los solteros Encima Siempre un paso más adelante Arriba, arriba, arriba Suelo Con los años vividos con cariño Que los sacolargos saquen la mano de Hermosillo Arriba, arriba, arriba Oh no Yo me pregunto si ni la baila y sacolargos o no A ver ¿Dónde están los varones que no son sacolargos? A brindar y bailar con la mejor canción de los éxitos Que el gato, autor nacional Raúl arriba para todos ustedes ¡Bien! ¡Bien! Jamás pensaba decirte adiós ¡Hey! 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 Sin embargo, obligado me estoy ¡Obrigado! ¡Bien! Jamás pensaba decirte adiós ¡Sí! 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 Sin embargo, obligado me estoy ¡Bien! 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 Y eres casada Tienes tus hijos No puedo seguir contigo ¡Ya fuiste! Aunque te quiera Con todo el alma No quiero ser Sombra en su vida No quiero ser Sombra en su vida ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! Amor ajeno Amor condueño Amor prohibido ¡Oiga! Levanta tu cerveza y salud ¡Vance! ¡Ahora, ¿qué quieres? ¡Alto, mirá, eh! ¡Ahora, ahora! No reconozco aquel error ¡Hey! ¡Hey! Porque me enamoré de ti ¡Vamos a bailar, cantando! Y no reconozco aquel error ¡Sí, sí, sí! Porque me enamoré de ti ¡Alto, mírame! Te conocía y lo sabía Que ya no me era soltera Mi perdón te pido Olvida todo Vuelve a tu casa Tus hijos esperan Vuelve a tu casa Tus hijos esperan ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, cervecita, Raúl! ¡Ahora, ahora, ahora! Jamás pensaba decirte adiós ¡Hey! 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 Sin embargo, obligado me soy ¡Eso, obligado! Jamás pensaba decirte adiós ¡Fuego, fruego! ¡Sí, sí, sí! Sin embargo, obligado me soy ¡Eso, obligado! Y ahora, ya tienes dueño Eres casada Tienes tus hijos No puedo seguir contigo ¡Oh, oh, oh! ¡Váyanos! Aunque te quieras Con tu del alma No quiero ser Sombra de tu vida No quiero ser Sombra de tu vida ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vuelve! No llores más, corazón Lo nuestro no puede ser Vuelve a tu casa, mi vida Tus hijos lloran por ti No llores más, corazón Lo nuestro no puede ser Vuelve a tu casa, mi vida Tus cinco años lloran por ti ¿Y dónde está la machita más alegre? ¡Hey! ¡Anime, amado! ¡Anime, amado! ¡Winsey! ¡Ah! ¡Una vueltecita a los varones! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a los varones! ¡Qué rico! ¡Oye, Naranjito del Sur! ¡Esa vueltecita! ¡Uh-hú! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bueno que lo vayan, para que lo use! ¡Mío, que suene el cielo! ¡Eso es el abuelito musical! ¡Y el cantador aún, amiguitivo! ¡A palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solteros arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Salud! 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 ¡Mira qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Ahora! ¡Y el cholito más saldrino! ¡Qué bonita mujer! ¡Muena! ¡La palma está arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los rastos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sonderos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ahora! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Arriba las mujeres! ¡Hago a chicas! ¡Salud! ¡Ay, ya no hay! ¡Ahora! ¡Hago lo que quiero! ¡Y no hay no baila! ¡Tení buena aquí! ¡Tení buena allá! ¡Uno zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Arriba! ¡Soy soltero! ¡Ven más arriba las solteras! ¡Ven más arriba las solteras! ¡Ven más arriba las solteras! ¡Ven más arriba los solteros! ¡Ven más arriba los solteros! ¡Date una vuelta! ¡Vueltecita! ¡Date otra vuelta! ¡Vueltecita! ¡Date una vuelta! ¡Vueltecita! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Eso! ¡Rigo lo baila! ¡Rigo lo goza! ¡Ahora! ¡Alto, mirave! ¡Cielo! ¡Las mujeres son los varones! ¡Los varones! ¡Para los amigos! ¡De toda la gente linda y la valla! ¡Arriba, campaña! ¡Dónde está la gente mirave! ¡Para los amigos de Camilanga! ¡Cómo lo bailamos, lo gozamos! ¡Cómo dice! Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento que lo pierde ¡Andamos! Hoy que te has ido ya de mi lado Mi corazón llora con ese día ¡Eso! Ayer te tuve entre mis brazos Y sin embargo ni se llora Y sin embargo ni se sorprende ¡Cielo! ¡Amor mío! Y que el silencio de las noches Que aparecerás, amor mío ¿Dónde estás, amor? Y te contaré ya de mis pensares Y de lo mucho que he sufrido ¡Tan leña hermosa! Y entonces quizás comprenderías Y nuevamente me amarías Y nuevamente me amarías ¿Por qué sufres, corazón? ¿Por qué sufres? ¡Ah! Nadie sabe lo que tiene Hasta el momento Hasta el momento Quiero pierde ¡Ajá! Para todos los amores Sufridos, con cariño ¡Manuelo, varones! ¡Giravaya! 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 Y en el silencio de las noches Que aparecerás, amor mío ¡Rodigo, Teobaldo, mi amigo! Y te contaré ya de mis pensares Y de lo mucho que he sufrido Y entonces quizás comprenderías Y nuevamente me amarías Y nuevamente me amarías Las chicas que aman de verdad ¡Arriba la madre! ¿Dónde están las chicas sinceras, Valera? En Ilavaya En Ilavaya habrá chicas solteras Chicas sinceras ¡Oye! Chicas que aman de verdad ¡Las mujeres que son fieles! ¡Que levanten los brazos! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Río, río, río, río! ¡Oye! Y en el silencio de las noches Que aparecerás, amor mío ¡Corazoncito! Te contaré ya de mis pensares Y de lo mucho que he sufrido ¡Ahora! ¡Como Tomás! Y entonces quizás comprenderías Y nuevamente me amarías Y nuevamente me amarías ¡Pontos lejos! ¡Amiga Guti Paz! ¿Y qué cosas se puede hacer Si tienes otro querer? Solo me queda decir Ojalá seas feliz ¡Dale, dale, dale! ¿Qué cosas se puede hacer Si tienes otro querer? Solo me queda decir Ojalá seas feliz ¡Eso! Ahora que ya tienes otro varón en tu vida ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Otro amor! Solamente me queda decirte ¡Sé feliz! ¡Muy feliz! ¡Hasta con quien quieras! ¡Cuánto quieras! Y la baila ¡Y la baila! ¡Y la baila! ¡Como lo baila! ¡Como lo baila! ¡Como lo basa! ¡Una voltecilla! ¡Una voltecilla! ¡Ajá! ¡La mujer es soltera! ¡Donde, donde, donde! ¡Arrega las alteras! ¡Arrega las alteras! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Recién están calentando motores! ¡Ah! ¡Un poquito, un poquito! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Juntito, juntito, juntito, juntito! ¡Goza, goza! ¡Goza, goza, goza, goza! ¡Baila! ¡Muévete pues mami! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Otra vez! ¡Goza, goza! ¡Goza, goza, goza! ¡Y donde están las solteras! La palmas arriba ¡Ey, ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey, ey! Los solteros arriba ¡Ey, ey, ey! Con ganas, con ganas ¡Ey, eso! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Una vuelticina por allá! ¡Una vuelticina por aquí! ¡Una vuelticina por allá! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sabrositos Internacionales! ¡Qué rico lo baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel Cultimba! ¡Soltenas arriba! ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey! ¡Todo el mundo abajo! ¡Abajito! 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 ¡Ay, ay! ¡Qué rico! ¡Abajito! ¡Ay, qué rico! ¡Cómo te vistas! ¡Atrevida! ¡Vamos, chicas! ¡Hoy es su día! ¡Hoy es su día! ¡Hoy es su día! ¡Hoy es su día! ¡Porque están tristes las mujeres! ¡La gente le gira, vaya! ¡Viva, viva, viva la cerveza! ¡Y la chela hacia arriba! ¡Eso! ¡Se pesa hacia arriba! ¡Eso! ¡Botellas arriba! ¡Eso! ¡Y levanta la chela arriba! ¡Una chelita! ¡Dos chelitas! ¡Tres chelitas! ¡Y de heladita! ¡Una chelita! ¡Dos chelitas! ¡Tres chelitas! ¡Y de heladita! ¡Para que lo bailes! ¡Y salú! ¡Buenos tiempos! ¡Dale, dale, dale! ¡Baila! ¡Baila que! Baila, 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 mi amor ¡Sea brosa! ¡Van a bailar! ¡Sí! ¡Hey! ¡Eso! ¡El aplauso para Raúl Alquitico! ¡Muchas gracias! ¡Woo! ¡Buenas noches! Buenas noches Tengan cada uno de ustedes Muchas gracias por esperar Muchas gracias Miguel Cutipa por Habernos invitado A compartir tu fiesta Me contrató hace más de un año En abril me parece Del año pasado Y mira Llegó La fecha esperada y aquí estamos Muchas gracias Un abrazo para todos los silabeños Para toda la gente de Jorge Basadre Y bueno para toda la familia Tacneña muchas gracias Que los saco largo saque La mano del bolsillo Ya pues hace rato Muevanse chicos O las mujeres les van a ganar Últimamente las mujeres están ganando En todo Y nos está preocupando Por favor Está preocupando Se suben Se bajan Se sirven Se toman Y bueno Completo Salud con todos Muchas gracias Vamos a divertirnos Vamos a festejar Celebrar Nuestra fiesta patronal Con cariño Y bueno pues A todos ustedes Chicas Muchas gracias Salud Y por acá Las que son de media tabla ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? A ver Salud, salud, salud Salud pues Y levantamos los vasitos arriba señores Salud Para mis amigos Con cariño Ahí está, que bonito Salud Y con los que están sentaditos Al fondo Les va a dar hemorroides Por estar sentados Tanto rato Levántense Tomen su cerveza Y vamos a bailar todos Y bueno Voy a terminar mi cervecita Pues salud Salud con todos ¿Cuántos están tomando? Salud Arriba ¿Cómo dice? Arriba Abajo Abajo Al centro Y todito Toditito Toditito Cholito Vasadrino ¿Cómo es? Todito Toditito para ti Salud, salud, salud Salud, salud Bueno para la gente de Camaya Para los amigos también Que han venido tal vez de Borogueña La gente linda que ha venido de De Vilalaca Tal vez por ahí Los amigos de Mirave Acá cerquita nomás Mirave Para toda esa gente que está brindando El día de hoy Ahí están Y para toda la gente linda que viene de La Buerana En Ilavaya A todos los pobladores de Ilavaya Presente el día de hoy Junto a las mejores canciones de De repente de Campaya De Borogueña De Camilaca De Coraguaya ¿No? Un saludo cordial para todos Salud para todos ellos A todos los que han podido venir Muchas gracias por estar presentes Coraguaya es un pueblito que yo Visité hace muchos años atrás En el año 92 Creo me parece Cuantos años han pasado Y mira Todavía estamos caminando Todavía estamos caminando Y haciéndole bailar a todos ustedes Tengo temas para todos los tiempos A chicas ¿Cuántos han escuchado Amor de Juventud? A ver que levante la manito arriba Sí, casi todos ¿Cuántos piden y nos quedamos solos? Ahí está No dice por ahí Otro dice que sí ¿Cuántos han escuchado? ¿Qué te importa a ti? A ver ¿Por qué no? ¿A qué hablas hecho? Algo ha hecho, algo ha hecho Maestro Paul Campos Marcamos Marcamos Ahí están los sabrositos Para todos ustedes En salud especial y cordial A los señores alferados 2023 Ahí están compartiendo La rica cervecita El día de hoy Y a ver ¿Dónde está la manchita Masalene? Que levante la mano arriba Señores Le decimos salud A los alferados Salud Por Raulito Arquínigo En esta linda festividad En honor a San Pedro de Hilabaya Junto a los señores alferados Miguel Ángel Cutipa Señora Elvira Velásquez En esta linda y grata Fiesta patronal ¿Ok? Cuando llegué me dijeron Que hay 500 cajas Claro Para que puedan tomar Así que La cerveza está asegurada No hay por qué preocuparse Raulito Tenemos cerveza de sobre El día de hoy Ahora sí Marcando Sabrosinos Suena y dice Una canción Que ha marcado Un icono musical Que ha traspasado Los tiempos Amor Cuéntale Raul Ayer nos conocimos Por circunstancias De la vida Nos enamoramos Cuando tenías 15 años Yo fui tu chambelán Fuimos novios Más o menos 10 años De relación juntitos Nos casamos En la fiesta patronal De Hilabaya Llegaron nuestros hijos Sanos y salvos Gracias a Dios Ellos crecieron Fuentes e inteligentes Fuentes e inteligentes Y luego se fueron Cada uno en busca De su porvenir Felicidad Y diferentes latitudes Del mundo Nos quedamos Solos señores Así es Es la ley De la vida Para todos La casa Envejece El jardín Se marchita Los animalitos Se mueren Pero el amor Puro y verdadero Es hasta el final Hasta la muerte Esta canción se llama Ya no hay Dicen por ahí Nos quedamos Solos Éxito representativo Éxito de encigna Desde el estrella Le canta el amor Con sentimiento Hoy, mañana y siempre Raúl Arquírico En tu corazón Y la forma Arriba Y la forma Arriba Y la forma Arriba Nos quedamos Solos La gente de alto Mirabi Salud por eso Maestro Nos quedamos Solos Ándalo Y la baila Los años pasaron Los hijos Se mueren Sí, sí, sí Y nos quedamos Solos Dice realidad No llores Cariño No, por favor Es el destino Lo que Y reina y navidad ¿Cómo dice? Nos quedamos Solos Parece que fue ayer Cuando nos conocimos Mira que los años Han pasado Y hoy Nos quedamos solos Con una historia Vivida Para contar Pero cantando Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Quiero que levanten La mano Solteras 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 Y nos lo bailamos Nos quedamos Solos Solos Los años pasaron Los hijos Se mueren Sí, mi amor Y nos quedamos Solos No llores Cariño Es el destino Ley de qué Ley de la vida ¿Cómo dice? Nos quedamos Solos Juegos Je, je ¿Dónde está el profesor Justo? Juegos Sí, sí Arriba Borogueña Mujeres Arriba Marones Arriba Mujeres Arriba Y los balones Encima Oye, oye Ey, ey Nos quedamos Solos Y lo cantamos Todos Nos quedamos Solos La familia Rinasque Los sueños Cantaron Los hijos Se fueron Y nos quedamos Solos Cariño 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 No llores Cariño No, 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 no Este es el destino Entiéndelo Quítate la vida ¿Qué podemos hacer? Nos quedamos Solos La casita Me peteció Y el cabecito Se marchitó Pero nuestro amor Cariño Mío Eso nunca Me chitará Ay, ay Goza La casita Dime que se Un cabecito Se marchitó Pero nuestro amor Cariño Mío Eso nunca Y lo digo Y lo digo De chino Vamos Ahora, ahora, ahora Vamos a gozar Ra, ra, ra Sabores Ra, ra, ra Sabores Es de ese ritmo Que te hace Guayar Con Raúl Hey Y es de ese ritmo Que te hace Guayar Sombroso Hey Alegría Vámonos bailando Vámonos gozando Este es mi ritmo Así, así Báilas Miguel Miguel Custica Yo sé que ya da mucha plata Tú La palma se arriba Hey Hey Los brazos arriba Hey Hey Choceros Arriba Hey Hey Qué bonito Vueltecita 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 Y ya le fue La gente Dila vaya Como vaya Pura Y las chicas Atrás Como se mueve Como se mueve Como se mueve Móve tiempo más Móve tiempo más Muévete más Muévete más Muévete más Muévete más Ahora el bloque Justo Escobar Donde está Salud La gente de Alto Mirave Alto Mirave Arriba Están manitos Arriba Eso 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 A venir En marcha Móve Y arriba Vueltecita Rodrigo Diovaldo A los amigos Que sean Medidos De locumas Lo vayan a la gente De locumas Arriba 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 Móve 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 Ahora Dime, dime, dime Que te aconsejando Para que te vayas Lejos de mi lado ¿Qué suena? ¿Por qué no me dices Dime la fronqueza? Pues que mi cariño Ya no te interesa Letras que van Delicadas al amor Dime, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué te fuiste De mi lado? ¿Por qué te largaste Cuando más te quería? Justo cuando te iba a entregar El anillo Para poder casar Mujer, ¿por qué? Justamente con él ¿Quién te hizo Cambiar ¿Quién te aconsejó Que hiciste? ¡Ahora! Yo nunca he pensado En ese momento Que solo lo hacían Por pasar el tiempo Hoy recién comprendo Que todo era falso Falso como tú Fue tu juramento ¡Eso es mentira! Ya no te creo nada Levante la cervecita arriba ¡Destapa, destapa! Y salud Por ellas aunque mal paguen Por ellas aunque nos peguen Aunque nos revisen el celular ¿Qué podemos hacer? Así son ellas ¡Ahí! ¡Salud compañero! Que yo nunca he pensado En ese momento En ese momento Que pensando Que pensando Estaré cantando Por esa franja Sin vergüenza Que no vale nada ¡Oyelo! Salud por ellas Salud por ellas ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para bailar! ¡Para gozar! Raúl y Chargui ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡¿Dónde están? ¡Bueno! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡¿Cómo puedo mover la cintura?! ¡¿Cómo puedo mover la cintura?! ¡¿Cómo puedo mover la cadera?! ¡¿Cómo puedo mover la cintura?! ¡Para rica, perrica, 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 cadera! ¡Sobrecito, sobrecito! Y el bastido clásico Raúl y Torguiño ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vienta, vienta, vienta! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Entre mujeres, entre mujeres! ¡Ah! ¡Qué bonito, eh! ¡Oiga, pocsia! Y cacheras arriba ¡Ey! ¡Ey! Cervezas arriba ¡Ey! ¡Ey! Cervezas arriba ¡Ey! ¡Ey! Obcate, viena, 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 viena la paz Toma, toma, toma tu cervecita Toma, toma tu cervecita Toma, toma, toma tu cervecita Y la va, y la va, y la va ¡Ya! ¿Cómo te quiero? 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 Y acá la cerveza, eso te va a hacer daño, eso te va a hacer daño Sabrositos internacionales, solteros arriba, eso, solteros arriba, eso, solteros arriba Una vueltecita a la soltera, 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 una vueltecita a la soltera Ay, 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 ahora, eso, Wilfredo Asensio, esta bonita nomás Acha, cha, cha, cha Ese zapatiolico, la chica de Tagna Esta canción con cariño Para las mujeres sufridas ¿Dónde están las mujeres que son fieles? Se levanten la mano arriba Arriba las fieles, arriba, 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 arriba Y camino al puente me iré Cinco vueltas me daré Otra de las grandes éxitos Y luego me alejaré Para no volver a caminar Y camino al puente me iré Cinco vueltas me daré Entiende mujer, entiende Y luego me alejaré Para no volver a caminar Arriba, 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 me voy Yo sé que te olvidaré Estando lejos de ti Aunque llorando de fe Tan seguro te olvidaré Yo sé que te olvidaré Entiendo lejos de ti Aunque llorando de fe Tan seguro te olvidaré ¡Ey! 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 ¡Sigozando! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Sí, sí, 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 sí... Cámara el puente me iré Cinco vueltas me daré Luego tomaré mi rumbo Pero con la idea que te voy a olvidar Al otro lado quedó tantas penas y dolor Al otro lado quedó aquel martirio de amor Al otro lado quedó tantas penas y dolor Al otro lado quedó aquel martirio de amor Tanto sufrimiento Yo sé que te olvidaré estando lejos de ti Aunque llorando de pena seguro te olvidaré Yo sé que te olvidaré estando lejos de ti Aunque llorando de pena seguro te olvidaré ¡Eh! ¡Eh! ¡Bailando! ¡Arriba y la valla! ¡Sí! 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 ¿Dónde están los hilabeños? ¡La familia Cutipa! ¡La familia Velázquez! ¡Para todos los hilaballeños! ¡Hilaballeños de corazón! ¡Oh! Y por fin se terminó aquel martirio de amor Nueva vida empezaré una nueva ilusión ¡Para todos los hilaballeños! ¡Por fin se terminó aquel martirio de amor! Nueva vida empezaré una nueva ilusión ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Muébelo, chiquita! ¡Muébelo, mamita! ¡Mi amor! ¡Muébelo, mi andino! ¡Muébelo, mamita! ¡Eso! ¡Así! ¡Arriba, riva! Me gusta como baila, me gusta como goza Me gusta como baila Estamos de fiesta Y aquí todo distinto es alegría pura, ¿eh? ¿Dónde está la chica más alegre? ¡Las solteritas! ¡Mamacitas! 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 ¡Así! Por aquí, por allá, por donde la veas ¡Qué bonita, mujeres! Y los varones cerveceros ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba la botella! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ey! 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 ¡Raulito, Raulito, Raulito Arquídeo! ¡Y su sabrosito! ¡Las vuelvas arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Solteras arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Casa! ¡Sapateadito! ¡Sasa! ¡Sapateadito! ¡Sasa! ¡Sapateadito! ¡Cómo lo baila! ¡Ahora! ¡Epa! 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 ¡Salud, salud, chicos! ¿Qué tal, Jarana, barrios? ¡Qué chévere mamá! ¡Qué chévere mamá! ¡Qué chévere mamá! ¡Qué chévere mamá! ¡Estilo sabroso! ¡Estilo elegante! ¡Solteros arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solteros arriba! ¡Y la mancha! ¡Más alegre! ¡Y la mancha! ¡Más alegre! ¡Y la mancha! ¡Más alegre! ¡Dónde salen los labores! ¡Allá del fondo! ¡Cara! ¡Más alegre! 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 Mi corazóncito dime por qué, dime por qué, ¿por qué pasó? Y si alguien hizo daño en ti, yo lo remediaría, como dice Y con mis besos dime pasión, cultivándote con amor Y curaría tu dolor, corazóncito no sufra más Arriba los varones, muy bien Este es antiguo, pues papá, ya tiene como 40 años ¿Dónde están las mujeres? ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo cantamos? ¡Cuálese! 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 ¿Dónde están los cheleros? ¡Los cantando, mano y barriga chelita! ¡Salud, señores! ¡Una y otra vez! ¡Hacido lleno! ¡Arquírio! Mi linda chiquilla dime por qué, dime por qué, ¿por qué pasó? ¿Por qué estás llorando, mi amor? Mi colegialita dime por qué, dime por qué, ¿por qué pasó? ¡Cuéntamelo todo, por favor! Y por qué acabas tu juventud, por un ingrato sin comprensión ¡Ey! 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 Y si acá te espera tu adorador, con más cariño, con más cariño ¡Para todos los sufridos, con más cariño! Para todas las chicas enamoradas Para todas las chicas enamoradas ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Las chicas que alguna vez no pasaron! ¡Y las cheras! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Y las cheras! ¡Arriba! ¿Dónde están los que están tomando? ¡Salud, bolanita chiquita! ¡Salud, salud! ¡Y ahora! ¡Las malas hierbas, bótalo ya! ¡Sobre la arena, tiralo pues! Y es que retoña, retoñará Pero ya nunca gorecerá ¡Las malas hierbas, bótalo ya! ¡Sobre la arena, tiralo pues! Y es que retoña, retoñará Pero ya nunca gorecerá ¡Hara! 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 ¡Güeynito! ¡Hueynito! 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 ¡Eso! 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 ¡Con estilo! ¡Con elegancia! ¡Cálidad! ¡Cálidad! ¡Raulequín! ¡Como baila Rode Alarcón! ¡Vamos Rodeon Rodeon! ¡Otro estilo de música! ¡Hara! Música elegante Vamos ahí Míralo, míralo Así lo baila, así lo goza ¡Con sentimiento! Los hornos arriba Los brazos arriba Los solteros arriba Y esa vuelticina Una vuelticina a las mujeres Una vuelticina a los valores Una vuelticina a las mujeres Otra vuelticina a los varones ¡Eso! Muy bonito, muy bonito ¡Cómelo baila, cómelo baila! ¿Están tomando o no están tomando? ¡Arriba, arriba, arriba! Así lo goza ¡Sírvete, sírvete! ¡Arriba, vaya! ¡Bueno! ¡Esto se pone bueno, eh! ¡Soltero hasta arriba, eh! ¡Eso! ¡Soltero hasta arriba, eh! ¡Eso! ¡Soltero hasta arriba, eh! ¡Ey! ¡Y a mover la colita! ¡A mover la colita! ¡Mueva, mueva! ¡A mover la colita! ¡Mueva, mueva! ¡A mover la colita! ¡Mueva, mueva! ¡Qué rica, rica! ¡Cómo se mueven las colas, chicas! ¡Esa rica colita! ¡Esa colita está bonita, eh! ¡Anda sobrándote! ¡Ya te vamos a ver! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Sentimiento y sabor! ¿Dónde está la mancha más alegre, el grupo más alegre? Por allá, por acá Y señalame tu manchita ¿Dónde está el camarón que no se pone ni una? Los que están tomando de a gratis, por allá Por acá, por acá ¿Dónde está el camarón que no se pone ni una? Señalame tu mancha Y esto es serio, ¿eh? ¿Dónde está la mujer que cada vez que se emborracha Empieza a llamar a su ex? ¿Dónde está? Las mujeres que cada vez que se emborrachan Empiezan a llamar a su ex Allá, Dios mío Por allá, por allá ¿Dónde está el camarón que hace lo mismo? Barón que se emborracha y empieza a llamar a su ex No importa si está embarazada Si está con el otro Encima le dice, yo lo firmo, pero vuelve conmigo ¿Y dónde están los cerveceros que están tomando la liga chelita? ¡Todo el mundo! Salganos chicos, salganos Salganos chicos, salganos Muevelo, muévelo, muévelo ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! Muevelo, muévelo ¡Ay, qué rico! Muevelo, muévelo ¡Qué sabroso! Ven a bailar Ven a gozar Ven a bailar Ven a gozar Si tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita bonita rica y apretadita Júbales mi mamita rica y apretadita Mamita bonita rica y apretadita Tiene choco lon, vamos a tomar choco y apretadita Tiene choco lon, vamos a accommodate choco Tiene choco lon, vamos a tomar choco Choco lon, eh Choco lon, choco lon, choco chunksollol De la rodilla un poquito más arribita y de la cinturita un poquito más abajito. Ahí, ahí. Ahí se da la roca alambre. Sóbala, 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 sóbala. Pásame cinta, Leo, pásame cinta. Muy bien. Familia Cutipa, ¿dónde está la familia Cutipa? Arriba, arriba. ¿Dónde está la familia Cutipa? Familia Velázquez. Miguel Ángel, un abrazo especial, maestro. Gracias por siempre considerar al ídolo, al creador, al que se inspira, al que escribe, al que canta, al que le da un mayor énfasis a la música a través de su canto popular. Son 47 años y aquí, en Ila Bahia, en tu tierra, Raúl Arquírión. Vamos a seguir bailando, porque la música es pasión de multitud. Salganos, salganos, salganos. La palma, las palmas arriba. Sí, salganos, salganos, salganos. ¡Ey! La palma, las palmas arriba. ¡Sí! ¡Tú y yo! Y perdóname, si un día te sueñe, perdóname, si te hice llorar. Amor, 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 amor. Mi corazón más arrepentido está, perdóname, volvamos a empezar. ¡Perdóname! Mi nombre de niña, mi error de juventud, perdóname, que no te vayas, amor. ¡Sí, perdóname, amor, amor! ¡Ey! ¡Ey! La palma, la palma, hacia arriba. ¡Sí, sí, sí! Salganos, salganos, salganos. ¡Ey! La palma, la palma, hacia arriba. ¡Sí! Raúl Arquírión. Perdóname, si un día te falle, perdóname, si te hice llorar. Amor, 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 amor. Mi corazón arrepentido está, perdóname, volvamos a empezar. ¡Dame una, una más, una más! Mi corazón de niña, mi error de juventud, perdóname, no te vayas, amor. ¡Amor, amor, amor, amor! La capacita, no me dejes así, abrázame, volvamos a empezar. ¡Ahora, ahora! ¡Un hijo! ¡Dame! ¡Perdóname! ¡Arriba, Jorge Basalde! ¡Eso! Salganos, salganos, salganos. ¡Ey! La palma, la palma, hacia arriba. ¡Sí! Salganos, salganos, salganos. ¡Ey! La palma, la palma, hacia arriba. ¡Sí! 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 Y perdóname, si un día te falle, perdóname, si te hice llorar. Amor, 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 amor. Mi corazón, arrepentido está. Perdóname, volvamos a empezar. ¡No seas ingrata! Mi madre de niña, mi horror de juventud, perdóname, no te vayas, amor. ¡Ahora! La capacita, no me dejes así, abrázame, volvamos a empezar. ¡Un abrazo y un beso! ¿Qué podría ser para tener tu perdón? ¿Tal vez darte mi vida? ¿O te te acabo, mi amor? ¡Sombrosilo! ¿Qué podría ser para tener tu perdón? ¿Tal vez darte mi vida? ¿O te te acabo, mi amor? ¿Qué podría ser para tener tu perdón? ¿Qué podría ser para tener tu perdón? ¿Qué podría ser para tener tu perdón? Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita. ¡Papacita! ¡Puye, mami! Para el alferón, de la 27 Copacabana, tenis sin caputita y senona, cinturita, cinturita, cinturita Y arriba las mujeres, que rico Y las palmas arriba, los brazos arriba, los solteros arriba Mueve la cintura, la cintura, mueve la cadera, la cadera Mueve la cintura, la cintura, mueve la cadera, la cadera La mujeres se están cansando ¡Toma! Así mi amor, así mi amor, así mi amor, así mi amor, así mi amor ¡Qué rico! Solteras arriba, eso Solteras arriba, eso Solteras arriba, eso Y ahora, sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Y el bolito que voy a digo Con presa, con elegancia Con un bolito alquírico Ese pasito clásico Toma Porque te quiero, 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 mi amor Ya llenas arriba, salud, salud Cervezas arriba, salud, salud Proteñas arriba, salud, salud Arriba lo que está brindando Toma tu chelita, toma Toma tu cerveza, toma Toma tu chelita, toma, toma Salud, salud Como me gusta Cómo me gusta Cómo lo baila La noche, la noche Cómo lo goza En la noche, amor La cabecita, la cabecita Lo que te gusta Así Bueno, bueno Una linda canción Gol, 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 gol Lo que tú pedías, lo que tú aclamabas Que, 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 que ¡Éxito! El único cantautor nacional De su flopa y letra Raúl El Quínico te canta ¡Vamos maestro! ¡Ahí! Olvídame ¡Eh! 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 Y no me confundas con nadie Olvídame Olvídame Y no me confundas con nadie No, 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 no Porque los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a amar Escucha Besito, besito ¡Ah! Y tu locura fue tu pasión Y eso no tiene comparación Sabrositos Porque los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a amar ¡Eso, eso! ¡Escúchalo! Y tu locura fue tu pasión Y eso no tiene comparación ¡Repetá la medida, mi amor! Olvídame Pero Pero no me compares con nadie Y mucho menos Y mucho menos con el otro Por si acaso ¡Que no lo muestras! ¡Ya lo llame! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo llame! ¡Por que eres rara! ¡Granciogera! ¡Ventí, que buena rueda! ¡Ventí, que buena rueda! ¡Ventí, que buena rueda! ¡Ahora! ¡Cantamos! Y olvídame ¡Ey! 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 Y ya lo que quieras contigo Pero eso sí Escucha bien la letra de esta canción Y no me compares con nadie Y no, 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 no Porque yo fui tu felicidad En tu tiempo de soledad ¡Cómo me llamabas cuatro de la mañana! Tu locura fue tu pasión Y eso no tiene comparación Saboncito Porque yo fui tu felicidad En tu tiempo de soledad Y yo te canto al oído, mujer Tu locura fue tu pasión Y eso no tiene comparación Y ahora me cuento el respeto, por favor Y para olvidarte de mí Primero vas a llorar Porque el vestido me lleva dentro de tu corazón Míralo, míralo Para olvidarte de mí Primero vas a llorar Porque el vestido me lleva dentro de tu corazón ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Mieralo, míralo! ¡Mieralo, míralo! La gente de Irabaya Levantamos la mano, levantamos la mano La mano arriba, los brazos arriba Soteros arriba Toma tu chelita y las mujeres Toma tu chelita y la mano Toma tu chelita y las mujeres Toma, 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 Toma No se mueve, no se mueve, no se mueve bien No se mueve, no se mueve, no se mueve bien No se mueve, no se mueve, no se mueve bien Las mujeres no se mueven bien Dos, tres, tres Así mi amor, así mi amor, así mi amor, así mi amor ¡Qué rico! ¡Ale, dale, dale! ¡Soteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y no es bonito! Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Soy soltero, hago lo que quiero 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 Perder un cariño Hago lo que quiero Hago lo que quiero ¡Salud! ¡Ahora! ¡Toma! Y lo bailamos, lo gozamos Sentimiento, pasión por lo nuestro La familia Cutipa, ¿dónde está la familia Cutipa? Sí, la familia Velázquez Miguel Cutipa Elvira Velázquez Juanse, Juanse, Juanse Mayordomía 2023 Y la baila celebra Y la baila baila Eso Porque me dejas, porque te vas Porque me haces tanto sufrir Dime mi vida, ¿me qué fallé? Para que me hagas tanto llorar ¿Por qué me dejas, porque te vas? Porque me haces tanto sufrir Dime mi vida, ¿me qué fallé? Para que me hagas tanto llorar Perú, querido, perú, amado Ese es su artista ¡Anime y la baila! Que bonita fiesta, guirabaya, amor Dios Estamos transmitiendo Para la página de Raúl Arquídeo Así lo baila Así se goza Le cansaron las mujeres Y en guirabaya, me parece que sí ¿Dónde están las mujeres? Arriba la mano, arriba las mujeres Palmas arriba Y los brazos arriba Los dedos arriba Arriba, arriba, arriba los caminos Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba, salud, salud, salud ¡Qué bonita! Arriba y la baila Siga, 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 siga ¡Dónde está el grupito más alero! ¡Qué rico! ¿Dónde está el grupito más alero? Adelante, siempre levanten las manos Arriba, arriba, chorrello Sabrositos internacionales Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba ¡Qué bonito lo vuelve! Mueve la colita, mamita Mueve la colita, mamita Mueve la colita, mamita Mueve la colita, mamita Y dirás que voy a llorar Y dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré ¡Qué cosa! Con otra me acostaré ¡Qué rica! Y dirás que voy a llorar Y dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré Con otra me acostaré Con ganas, con ganas Toda la noche Chiquita bonita Duro y parejo Citura, citura Así me gusta Raquita bonita ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Se le viene Se le viene ¡Ay, qué rico! Se le viene ¡Ay, qué rico! ¡Oye! ¡Ay, qué rico! ¡Buenos, vámonos! Vergüenza Que no vale nada Con ganas, con ganas ¡Eh, eh! La chiquita bonita ¡Eh, eh! Citura, citura ¡Eh, eh! Chiquita bonita ¡Eh! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Sanguchido! 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 ¡Ahora! ¡Con la alegría! ¡Con la alegría, mi amor! ¡Sonríe que te están grabando! ¡Sonríe que te están grabando! ¡Vale! ¡Vale, vale! Coquetea 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 Mamita, coquetea ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Así A tu estilo A tu estilo ¡Vamos, ahí! Las palmas arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Palmitas arriba Solteros arriba Solteros arriba ¡Uero! Una y otra vez Una fuertecilla Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Ya tú sabes, ya tú sabes Míralo, míralo ¿Cómo se mueve? 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 ¡Ay, qué rico! Y la baila Y la baila Y la baila Y la baila ¡Armela! Baila, 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 gozar Hay que tan sabroso para gozar Para gozar Pero qué, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué ¡Qué rico, mamita! Baila Se cansaron ¿Qué dicen las mujeres? Se cansaron ¡Los balones se cansaron! ¿Dónde están los que están tomando la rica chelita que levanta las chelas arriba? Todo el mundo con su vasito arriba Lo que están tomando por cajas el día de hoy A ver, salud por allá a todos los que están brindando Y el saludito especial es para el alferado de la Virgencita de Copacabana Me dice también, que está presente ¿Dónde está Denis Incacutipa? Él es el encargado de llevar la Virgencita de Copacabana Ya, falta poquito, falta poquito Ya, falta poquito Y el saludo especial Para los flamantes alferados Los que están llevando a cargo esta mayordomía Gracias Y en honor Al santo patrono San Pedro de Ilavaya El señor Miguel Ángel Cutipa Estrada Señora Elvira Velázquez Gutiérrez ¿Dónde está la familia Cutipa? Que levante la manita arriba ¿Familia Cutipa? Ahí están, presentes ¿Familia Velázquez? ¿Dónde está? Que no la veo A ver Presente también a todos los que están brindando el día de hoy No veo ni un Velázquez por ahí No hay Velázquez, creo ¿Dónde está la familia Velázquez? Ahí está, por acá, por allá Al fondo Por ese lado también Y la familia Cutipa Ahí está A todos los que están brindando Salud, salud, salud Bueno, un saludo para toda la gente de Alto Mirave Muchas gracias Por estar presente A los chicos y chicas de Alto Mirave Muchas gracias Estuvimos hace un año, ¿será? ¿No? Los pasamos chévere Muchas gracias Y hoy disfrutan con otras canciones Muchas gracias Alto Mirave por estar presente Y toda la gente de Ilavaya Todos los hermanos de Jorge Basadre Y bueno, también, sí Algún hermano de De repente de Coraguaya De Cambaya De Moraveña Por allá, por allá, por allá Por estar presente Por ese ladito, por ese ladito Bueno, la gente de Camilaca también, Raulito También, gracias La gente de Vilalaca Así que están por ahí también Arriba Camilaca Los hermanos de Curibaya También, un abrazo Y bueno, muchas gracias por venir A ser parte De este concierto Esta noche Y bueno, tomen su cervecita Nosotros tenemos para rato todavía Salud Antes de que lleguen los rivales Vamos a ser los rivales nosotros Claro Bueno, pero a todos los que están brindando La rica Chelita El saludo es muy especial Y la pregunta ¿Quiénes son más fieles en Ilavaya? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Los varones son fieles? ¿Sí o no? ¿Dónde están las cachudas Que dicen que no? A ver Ahí sí bajan la mano, ¿no? Pero en cambio Los varones no Los varones son bien valientes Los varones son bien machos Son bien machos Y aceptan que alguna vez Han sido cachudos en su vida Claro Total ¿A quién no han engañado en la vida, Raulito? Claro Como tú también paras engañando Si aún no te han engañado Es porque tu señora te respeta O es que todavía no te has dado cuenta Y viceversa Ya lo dice el dicho Si vas a hacerlo Hazlo bien Y si no Mejor no ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver Solteras de primera mano Las chicas que todavía están Cero kilómetros Ah, bajaron la mano ¿Dónde están los varones puros? Los varones que todavía no conocen mujer Los varones castos A ver ¿Cuántos tienen 40 y todavía nada de nada? Allá, allá ¿Cómo ya será? Pues, ¿qué cosa allá? Ya sabe que hombre maduro Segurísimo Oiga, no sé Segurote, segurote Seguro Seguro, seguro Bueno, no es que lo conozca Pero duerme un poco abajo Si no, pregúntale a Valera Oiga Oiga Eso yo le diría a Héctor Berrosky Ok Vamos con más canciones Con más música Pero no sin antes Saber dónde están los hinchas De Raúlito Arquínigo La mujer es una bulla Para Raúl Arquínigo Ay, ay, ay Y los varones El silbido A ver, los varones Se escucha mejor el silbido Creo, Raúlito Un silbido Los varones Claro Los varones están más acá que las mujeres Cuidado Ok Valerita Seguimos con más canciones Seguimos con más música Aquí está el cantautor nacional Eso, qué rico, qué rico A mí me pidieron los temas antiguos Estaban reclamando esas canciones Y yo hago las canciones antiguas Y me dicen Ah, no mal Los antiguos Los antiguos, pues Es piedritas en el camino Nunca juegues con el amor Corazoncito Niña bonita ¿No? Entre otros Y algunos Y algunos Pues le llaman antiguos Al no me compare Nos quedamos solos Nosotros iniciamos Hace muchísimos años Y los temas antiguos Pues lo grabé En el año 80 En el 90 Y vamos a hacer Estas canciones De los 90 Los 94 Con cariño Recordando Los tiempos idos Y bueno Yo sé que Alguien por acá Todavía se acuerda De algunos temas Que De alguna forma Estuvo en su corazoncito Vamos maestro Por favor Vamos ahí Seguimos bailando Y la valla En sus viejas A 20, 23 San Pedrito Familla Cotipa Una gracia especial Para Miguel Ángel El Ángel Señor Elvira Raulito Arquínio Continuamos La historia ¿Cuántas veces Te he dicho Nunca te juegues Con el amor Porque es un juego Muy peligroso Que tú solita Te puedes quemar Muy desobediente Pero tú nunca Me hiciste caso Siempre juntas De coger De amor ¿Quién te entiende Mujer? Nunca juegues Con el amor Te aconseje Miles de veces Cuántas veces Te lo dije Al parecer Nunca hiciste caso Te aconsejo contigo Y ahora mira Cómo estás A las hermanitas Baila con cariño Un abrazo Un abrazo Un abrazo Hay cariño Por siempre Y para siempre Para ustedes De parte Raúl Arquínio Y sabrositos Internacionales Más de mil veces Te he dicho yo Hasta parece Me supliqué Y que no jugara Con mis sentimientos Porque más tarde Podría llorar Esa gordita Mamita Pero tú nunca Me hiciste caso Siempre jugaste Con este amor ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Acá está jugando Dos corazones Negritas Pensaba Estás feliz Los niños La mente Pasamos las Dos reces Me dice Te quiero ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Se baila! ¡Se coza! ¡Se coza! ¡Se baila! ¡Qué rico! ¡Y la valla! 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 ¡Sí! Los abrotitos Y Raulito ¡En tu fiesta! ¡Llama más arriba! ¡No deja la machita más alegre! ¡Como la gana y la goza! ¡Y los cerveceros! ¡Eh! ¡Por allá los cerveceros! ¡Levanta su copa, maestra! ¡Levanta su copa! ¡Y esta chenera! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos todo el mundo! ¡Levantamos los brazos! ¡Llama más arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Llama más arriba! ¡Eh! ¡Soltero más arriba! ¡Eh! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Y dónde está Miguel Cutipa? Hay poquitos, ¿eh? Elvira Velázquez Pobre sabor, pobre color Pobre sabor, pobre color Ahora, ahora Noche favorita Soltero para arriba Eso Soltero para arriba Arriba, arriba, arriba Soltero para arriba Eso, eso, eso Soy soltero, hago lo que quiero Soy solterito, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Es una solterita, hace lo que quiere Y esta noche la voy de cacería, con mi amigo Leo López, vamos a cazar compadre, vamos a cazar, no olvides llevar una bolsita para el muerto, bajando vuelta en la cacería, y mañana la obra, Marcabalito, ¡cuida la libertad! ¿Dónde está mi amigo Justo Escobara? ¡Vamos, profe! Justo, ¡pero! Bueno, todo lo que está brindando, todo lo que está cedeando, destapa, arriba las chelitas, borra la debilidad de compartir y brindar y bailar con todos ustedes. Y si ella te dice no te quiero, no te amo, es mejor que la olvide y te vaya, amor piquido, es que a mí no me ha fracaso, hasta el mejor de tus amigos salen siendo tus hermanos. Ya no confíes en tu amigo, ya no. Y si ella no quiere, no la bosques, ni la ruegues. Dígala. Porque más tarde lloraría, sufriría. Haz caso, mujer. Sufriría es un terrible desengaño, con cariño no he nacido, nunca crece ni florece. Ya sabes. Savor. Si ella no quiere, déjala que se vaya Amor fingido es camino al fracaso Casos por doquier, mejor déjala que se vaya Y ya no confíes en tu amigo, porque tu amigo puede ser tu hermano Cuidadito, ahora Si ella no quiere, no la boques ni la ruegues Que se vaya Porque más tarde lloraría, sufriría Y sufrirías un terrible desengañeo Y cuando un cariño no es nacido, nunca crece ni florece Y ya tú sabes, ahora Si ella no quiere, no la boques ni la llames ni la ruegues Porque más tarde sufriría un terrible desengañeo Amigo que aconsejo, nunca obligues un cariño Que más tarde lloraría, sufriría un terrible desengañeo Guitarrita, guitarrita, guitarrita Anda, cuéntale, dile Que ya no la ruegue, por favor Sabrositos, sabrositos, sabrositos Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Es el cantautor Sabrositos, 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 otra vez Amor, 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 amor Con los sabrositos, sabrositos, otra vez Cuando bailar, cuando a gozar Y la baila, y la baila, y la baila Amor, 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 amor Para ganar el mundo Las almas arriba ¡Eh! ¡Eh! Las almas arriba ¡Eh! ¡Eh! Solteros arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonito, qué bonito! Las solteras ¡Mueve las roditas a las solteras! ¡Mueve la rodita a las solteras! ¡Mueve las roditas a las solteras! ¡Mueve esa rodita a las solteras! ¡Mueve esa rodita a las solteras! A ver Un saludo macholito a mazadrinos ¡Esto! Esto está sabroso, esto está que quema Esto está muy bueno La chela hasta arriba El chelero hasta arriba El chelera hasta arriba Arriba la chelera Y el zapateo Zapateadito Zap, zap Zapateadito Zap, zap Zapateadito Zap, zap Zapateadito ¡Sí! ¡Eso! ¡Noche fenomenal! ¡Noche de alegría! ¡Con estilo! ¡Elegancia! ¡Canidad! ¡Juiganse! ¡Mayordomía 20, 23! ¡Y otra vez! ¡Con el sentimiento de siempre! ¡Allí está Raúl Arquídeo! ¡Y esta canción la conocen todos! ¡Una composición de tu amigo Raúl Arquídeo! ¡Una canción que ha marcado historia! ¡Una canción que varones y mujeres nos cantan! ¡Y esta noche cantamos así! ¡Y después de mí! ¡Y después de mí, ¿qué importa? ¡Puedes irte con quien quieras en tu vida! ¡Ahora sí cátalo! ¡Sí! ¡Pero esto aquí ya contigo! ¡Nunca vuelvas a burlarte! ¡Cariño! ¡No lo hagas! ¡Porque más tarde llorarías! ¡Porque más tarde sobrerías! ¡Los caprichos de tu pecho! ¡Un dolor lo pagaría! ¡Vamos, sabrositos! ¡Hey! 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 ¡Todo lo he hecho en esta vida! ¡Tarde o temprano te empañas! ¡Nunca vuelvas a burlarte! ¡Tengo un cariño como el gero! ¡Cariño sincero! ¡Después de mí, ¿qué importa? ¡Dile, dile! ¡Vete con quien quieras! ¡A donde quieras y como quieras! ¡Y cuando tú quieras! ¡Totales tu vida y con tu vida puedes hacer lo que quieras! ¡Lo que te dé la reverenda gana! ¡Anda nomás! ¡Pero mi sello! ¡Es mi sello! ¡Oíste! ¡Dile, dile, fue de mí, ¿qué importa? ¿Quieres cosa del pasado? ¡Ya te olvidaré! ¡Poquita cosa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Escúntame la ironía! ¡Trato de agradecer feliz! ¡De por tu bien! ¡No me vas a olvidar, eh! ¡Porque la vida no es eterna! ¡La juventud no es la quina! ¡Trato de agradecer feliz! ¡Hace que el tiempo te consume! ¡Hey! 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 ¡Es un consejo de un amigo! ¡Y hoy día fue tu mendigo! ¡Fue el mendigo de cariño! ¡Y así se te va a cantar! ¡Arquí viene yo! ¡Las mujeres hermosas! ¡Cómo lo cantan esta canción! ¡Cómo lo corean esta canción! ¡Después de mí! ¡Qué importa! ¡Qué gran frase es! ¡Arriba y la valla, señores! ¡Toda la vida, Raulito Arquíneo! ¡Y ahora cantamos otra vez! ¡Después de mí! ¡Y qué importa! ¡Puedes irte con quien quieras! ¡Pero eso sí te aconsejo! ¡Nunca te burles de un cariño! ¡Porque más tarde lloras! ¡Después de mí! ¡Y qué importa! ¡Puedes irte con quien quieras! ¡Pero eso sí te aconsejo! ¡Sí! ¡Nunca te burles de un cariño! ¡Porque más tarde lloras! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora! ¿Vas a llorar? ¡Ríselo! ¿Vas a sufrir? ¡Así es! ¡Cuatro de la mañana me vas a llamar! ¡Papi churro, piqui rey! ¿Dónde estás? ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Así vas a decir! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde están las solteras! ¡Míralo cómo lo bailan! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahora! ¡Escucha! En el norte En el centro Y en el sur Es Raúl Y sus sabrositos internacionales ¡Para ti! ¡Eso! ¿Dónde está la gente? ¡Ira, vaya! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta los brazos! ¡Van a bailar y van a gozar! ¡Dilo, dilo, 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 dilo! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Oh! ¡Para bailar y para gozar! ¡Cómo dice! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Vamos ahí! ¡La palmas arriba! ¡Hey, hey! ¡Abrazos arriba! ¡Hey, hey! ¡Pensoteros arriba! ¡Hey, hey! ¡Y ahora! ¡Abajito! 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 ¡Ajito! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Ay, qué rico! ¡Abajo! ¡Abajo! Dos, dos Oye Eso pasa Compórtate Eso pasa cuando Tomas de oscuro siempre Que frío tu corazón Somos lo que somos Sol de la azaría Sol de la azaría Sol de la azaría Sol de la azaría La sol de herida Más bonita La sol de herida Más bonita La sol de herida Más bonita Mamachita Ya te vi Voy por ti Alta mirave presente Muchas gracias Para la familia Parihuana Mamá Para el chihuangu Viejo El chihuanguito Vamos a verlo Parihuana Señora Rosa Paula Rosa Cantelaria Lirabaya ¿Dónde sale? La familia Parihuana Mamá Juanse 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 Que sabroso Ay mi vida Como te quiero Quiero hacer en la piedrita Las piedritas del camino Hey, hey, hey Quiero hacer en la piedrita Las piedritas del camino Sí, sí, sí Para que todas las traicioneras Se tropiencen a la paz Cuidado, te tropiezas Para que todas las traicioneras Se tropiencen a la paz ¿Cómo? Se tropiencen a la paz Ay, ay, ay Qué rico Agua de río quisiera hacer Cuéntame, Raulito, ¿por qué? Irme lejos y no volveré ¿Para qué? Para no ver tus malas caras Mentirosa Engañadora Voy al mercado Y te vas a otro lado Muchachitos Para toda la gente que está viendo la tradición Me pido Agua de río quisiera hacer Irme lejos y no volver Hey, hey, hey Agua de río quisiera hacer Irme lejos y no volver Sí, sí, sí Deja recuerdos inolvidables De pueblo en pueblo Más de pasar La gente lo ocupa Deja recuerdos inolvidables De pueblo en pueblo ¡Alto, mira! ¡Un abrazo! ¡Ay, chichita, machichita! ¡Ay, rocito de cañita! ¡De esas dos copitas! ¡Trato negra no olvidar! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Ay, chichita, machichita! ¡Ay, rocito de cañita! ¡De esas dos copitas! ¡Alto negra no olvidar! ¡Ahora! ¡Así lo bailamos! ¡Arriba y la valla! ¡En honor de los vestigilales! ¡Estás viendo ahí la valla! ¡Así se baila! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Alto, mirame! ¡Alto, mirame! ¡Buenas, chicas y chicos! ¡Ando, mirame! ¡Arriba las maritas! ¡Arriba las maritas! ¡Todo esa gente seria! ¡Avenida, pasada! ¡Vale, vale! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Así, así, así, así! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres, los varones! ¡Muévete, muévete! ¡Una vuelta así, no por aquí! ¡Una vuelta así, no por allá! ¡Una vuelta así, no por aquí! ¡Cómo! ¡Una vuelta así, no por allá! ¡Vamos al mar! ¡Avenida, baila! ¡Vamos al mar! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos al mar! ¡Avenida, baila! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡Solderas arriba! ¡Ay, ay! ¡Solderos arriba! ¡Ay! ¡Solderas arriba! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Una chelita! ¡Dos chelitas! ¡Tres chelitas! ¡Mieralitas! ¡Mieralitas! ¡Una chelita! ¡Dos chelitas! ¡Tres chelitas! ¡Mieralitas! ¡Aquí va bailando! ¡Ale con un sentimiento! ¡Ale con un sabor! ¡El estilo único! ¡Dejen que le escriben y le escriben! ¡Ale con sentimiento! ¡Raúl del Quirio! ¡Sí, tres más! ¡Las hermanitas Guayla! ¡Jorazón Chino! ¡Guayla! ¡Gosa! ¡Way! ¡Ey! 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 ¡Saya! 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 ¡Ah, bueno! ¿Dónde está la manchica Mazzarine? Bueno, a todos los que estamos brindando, la rica chelita. Salud, señores. El saludo especial para la familia Parihuana Mamani. ¿Dónde está la familia Parihuana Mamani? Que levante la manito arriba. Ahí está. ¿Dónde está el Chihuanco, viejo? No sea malo. Salud, papá. Salud, salud. Para el Chihuanquito. ¿Dónde está el Chihuanquito? ¿Dónde está? Está fanando una flaca por ahí. Ahí está. Ahí está el Chihuanquito. Para Beto Parihuana. Señora Rosa Paula. Rosita Candelaria en Ilavaya. Ahí están. Para todos los que están brindando, la rica informante cervecita. A todos los que están desde muy temprano. Viviendo esa bonita festividad en honor a San Pedro de Ilavaya. A todos los que están brindando, bailando el día de hoy. Valera, ¿dónde están las chicas más hermosas? A ver. Me preocupa. Bonitas, bonitas, pero mentirosas, dice Raulito. Me preocupa. Me preocupa que las mujeres no levantan la mano, no toman su cerveza. A ver, si no se lo dan para acá. Dice para la empresa de transportes, hermanas Cuayla. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de la empresa de transportes, hermanas Cuayla? Que levante la pierna derecha. Ah, ok, ok. Gente emprendedora, gente empresaria. Qué rico. Empresa de transportes, hermanas Cuayla. Una grasa especial para todos ustedes de todo corazón. Felicidades. Ah, grábalo, grábalo para tu TikTok. Lo voy a saludar bien, ok. Avísame, ¿vale? Ya, me avisas, ok. Un abrazo. Salud de pesad para la gente de la empresa de transportes, hermanas Cuayla. Ahí está. Y la valla en esta noche maravillosa. Hoy celebrando esta bonita fiesta, homenaje de San Pedro. La gente de Y la valla para los mayordomos 2023, para nuestro gran amigo Miguel Ángel y su esposa Elvira Velázquez. Muchas gracias a todos ustedes y a toda la gente por venir. La gente que está tomando sus ricas cervezas de temprano. Sabemos que esta fiesta ha empezado desde ayer. Hoy continúa. Raúl Arquínico en el escenario. Se vienen más artistas y vamos a continuar con la fiesta. Porque ustedes son los encargados de pasarlo bien, de divertirse, de disfrutar esta noche a más no poder. ¿Dónde está la gente que está tomando? Pero bien, bien, bien su chela, ¿eh? Salud. ¿Dónde está la gente que está tomando su rica cerveza? Salud, maestro. Salud por allá. Salud por allá. Salud por allá. Eso, muy bien. Arriba. Salud, muchachos. ¿Dónde están las mujeres más solteras de esta noche? Las mujeres que no tienen a nadie, solitas. Porque hay chicas solteras que están esta noche, pero tienen a alguien en casa, ¿cierto? O venido solas. Pero el que manda se quedó en casa, ¿sí o no? No, 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 no. Solteritas, solteritas, solteritas. Hay esa frase que dice soltera, pero nunca. Nunca sola. Soltera, pero al día. Soltera, pero al día. Disfruta de la vida, disfruta de la vida. Mientras que no haga mal a nadie, disfruta de la vida. Es tu cuerpo y con tu cuerpo haz lo que te dé la gana. Claro que sí, move. Vamos a ver. Soltera, pero... A ver, dígame usted, señorita. Dicen por ahí soltera, pero al día. Escucha, escucha, escucha. Uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que lo pierde. ¿Quiere esa canción? Ya lo cantamos. Ya lo hemos cantado ya. Ya lo hemos cantado. Sí, ya lo hemos cantado. Ya lo hemos cantado ya. Sí. Para la gente de los cumbas. Llegó tarde. Bueno, no te preocupes. Arriba, arriba, arriba. Ajá, no te preocupes. Perfecto. Entonces, vamos a continuar porque ustedes quieren seguir bailando. Vamos a continuar. Las chicas que no están mareadas nada, recién están tomando. Recién. Hace rato lo veo con su vasito. Recién comienza. Recién, recién. Ajá. Si hubiera una competencia entre varones... La de Mirave no toman, pero ni agua. Si hubiera una competencia entre varones y mujeres, ¿quién tomaría más? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres, porque son más borrachas. ¿Las mujeres o los varones? Los varones. Cuando le conviene a los varones, ¿no? Ah, aquí a los dos. Si los varones somos sanos. Vamos a continuar con la música. Sabrositos internacionales en el escenario. ¡Uh! Como de costumbre, éxitos tras éxitos. Inigualables e incomparables del cantautor nacional. ¡Suena! ¡Ahí! ¡Cena canción para todas las mujeres bonitas! ¡Bonitas, pero mentirosas! Así son todas las mujeres bonitas, hermosas, pero tienen un gran efecto que son mentirosas. ¡No puede, no puede, no puede, no puede de bailar! ¡No puede, no puede, no puede, no puede de bailar! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Nosalt solo! ¡Eres bonita, eres bonita! ¡Y eres bonita! ¡Pero! ¡Y pero mentirosa! ¡Guayra! ¡Eres preciosa! ¡Preciosa! ¡Y pero traicionera! ¡Engañadora! ¡Y sé que sabes querer! ¡Mentira! ¡Y sé que sabes amar! ¡Falso! ¡Pero mentiras! ¡No sabes amarrar! ¡Solo sabes engañarar! ¡Eso es cierto! Y sé que sabes querer, y sé que sabes amar, mentira no sabes nada, solo sabes engañar Bonita, hermosa, pero mentirosa Ese defecto te condena, tienes todo, tienes todo, pero eres mentirosa, mujer Ey, ey, para bailar, ey, ey, para gozar, ey, ey, para bailar Pasión por lo nuestro Mi corazón lindo, corazón, ella no chufra, canta, por favor Un poquito negro, ella no llora, canta, no, no Ella no sabe querer, ella no sabe enamorar Mentira, no sabe nada, no lo sabe engañar Ella no sabe querer, ella no sabe enamorar Mentira, no sabe nada, no lo sabe engañar ¡Engañadora! Mentirosa ¿Por qué eres así? ¡Cambia ya! ¡Cambia! Y lave Y laveños De corazón ¡Aribilosa! ¡No pares, no pares, no pares de gozar! ¡No pares, no pares, no pares de gozar! ¡No pares, no pares, no pares de bailar! ¡Cara! Sabrositos Mi corazoncito ya no sufras Poquitonero ya no llores Algún día encontrarás Amor puro y verdadero ¡No pares, no pares! Mi corazoncito ya no sufras Poquitonero ya no llores Algún día encontrarás Amor puro y verdadero Para... Es el... Noemí... Ríos Gracias por salir a página, Raúl A compartir, a compartir Mira con Juan relative... Mira con Juan bispenio lo peito... Mira con Juan bispenio lo peito... Mira con Juan bispenio lo peito... ¿Y dónde está Miguel Cutipa? ¡Salud Miguelito! ¡La señora Elvira! ¡Elvira Velázquez! ¡Elvira Velázquez! ¡Elvira Velázquez! ¡Elvira Velázquez! ¡Como baila con goza! ¡La gente hermosa de Guilabaya! ¡Arriba! 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 ¡Pase! ¡Parece que lo baila! ¡Como baila con goza! ¡Arriba las solterillas! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sus solteros! ¡Hagá lo que quiero! ¡Sus solteros! ¡Hagá lo que quiero! ¡Sus solteros! ¡Hagá lo que quiero! ¡Puede ayudarte para Prince! ¡Yodith! ¡Con cariño para ti! ¡Yodith! ¡Tu saludo está saliendo! ¡Yodith! ¡Tu saludo está saliendo! ¡No te molestes! ¡Mañana nos vemos en Tayanga, Guamachuco! ¡Lo vamos para Barcabalito mañana! ¡El amor, el amor! ¡Me tiene loco! Amor sublime Amor puro y verdadero Palabra bendita que trae en el alma Aquel amor verdadero, aquel amor puro Y esa manchita Arriba, arriba, arriba Con las manos hacia arriba, las manos hacia arriba La manchita va a ser reto como el puto con las manos para arriba ¿Dónde está la mujer a los balones? ¡Guase! 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 ¡Quién le briga y le encanta el amor con sentimiento! ¡Raúl, Arquí, Arquí. ¡Arquí. 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 Y ahora quiero vivir Mi amor Y cada día, cada hora Solo para ti Solo para ti Y ahora quiero vivir Y cada día, cada hora Solo para ti Mi amor Gracias a la vida Gracias al amor Te prometo vivir Solo para ti A cada segundo mi amor Gracias a la vida Gracias al amor Te prometo vivir Solo para ti Te prometo vivir Solo para ti Lo juro Lo juro Hasta la muerte Lo juro por mi vida Lo juro por mi vida Que voy a vivir solo para ti Óyelo Cada segundo, cada instante Y cuando un hombre jura algo Lo dice de corazón Con las manos para arriba Con las manos para arriba La mujer y los hermanos de todo el mundo Se nos manda para arriba Se arriba la mano ¡Arriba! 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 Y nada por no me hacer Y si te quiero Si te amo Solo a ti Mi amor Y nada por no me hacer Y si te quiero Si te amo Solo a ti Mi amor ¡Te amo! ¡Te amo! Gracias a la vida Gracias al amor Como dijo Como dijo Y te prometo vivir Solo para ti Gracias a la vida Gracias a la vida Y te prometo vivir Solo para ti Te prometo vivir Solo para ti ¡Arriba! Las mujeres que amas de verdad Las mujeres que prometen Sin vivir Para un hombre ¡Arriba! Que vive el amor Que vive el amor Las que todavía creen en el amor ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y con la mano para arriba Las mujeres que no van a darle la mano Mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba. Mujeres arriba, mujeres arriba. Mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba. Mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba. Mujeres arriba, mujeres arriba. Mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba. Toma tu cerveza, toma, toma tu serrita, toma Toma tu cerveza, toma, toma tu serrita, toma Vas a lleno, vas a lleno, vas a lleno Y apanto, y apanto, viento, viento ¡Eso! La chela saldría, salud, salud Cerveza saldría, salud, salud Botella saldría, salud, salud Y todo el mundo Toma tu serrita, vas a lleno Toma tu serrita, vas a lleno Toma tu serrita, vas a lleno Y salud, y salud, salud, salud Coletados cerveceros, y los que están lleno Salud, salud Ester, no, y Salud para Ester, no, y mi Ester, no, y mi, Ríos ¡Buenos! ¡Buenos! Para Princes, Judith Y para Lourdes con cariño Y la montamos Una canción de Lila, que la va ¡Que no importa! Y la palma, arriba Y la palma, arriba Y la palma, arriba ¡Oí la valla, saldando! ¡Saldando, saldando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saldando, saldando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saldando, saldando! ¡Eh! 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 ¡Y no hay la voz, la voz! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Y alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido Tú no tienes más derecho para criticar Y alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido ¿Qué te importa? Dile, dile, dile Si me voy con Yanet, con Rosita, con Julia Con los hermanitos baila, pero ¿qué te importa? Al fin y al cabo, lo nuestro ya ha terminado y ha caducado Sube la palma, arriba, los brazos, arriba, la palma, arriba Hombre que no salga el cachudo, la mujer se va a dar Saldana, saldana, eh, eh, saldana, saldana, eh, eh Saldana, saldana, eh, eh Eso ¿Y qué te importa? Así Si casó mi planta o me borracho Bailó con otra, ¿qué te importa? Ya fuiste ¿Y qué te importa? Así Si salgo con Rosa, me beso con Julia Bailó con otra, ¿qué te importa? Y el gorito, el gorito Tú no tienes más derecho Para criticar Y si alguna vez lo tuviste Mira, todo lo has perdido ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Tú no tienes más derecho Para criticar Y si alguna vez lo tuviste Mira, todo lo has perdido ¡Eso! Muchas gracias ¡Qué rico! ¿Cómo se baila? ¡Qué saludo, chicos! ¿Cuántos están tomando salud? Y la barba, arriba Y los brazos, arriba Y la palma, arriba Y la mujer ¡Saldado, saldado! ¡Eh, eh! ¡Saldando, saldado! ¡Eh, eh! ¡Saldando, saldado! ¡Eh, eh! ¡Saldas que saldado! Así ¿Qué te importa? ¡Así! Y salgo con una, me tomo una tumba Bailó con otra, ¿qué te importa? ¡Deja ya de reclamar! ¿Y qué te importa? ¿Qué te importa? ¡Laquita! Y salgo con Rosa, me beso con Julia Bailó con otra, ¿qué te importa? ¡Deja ya de reclamando! ¡Adiós! ¡Adiós, mujeres! ¡Adiós! 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 Que baila, que baila mi amor Arriba y la valla Arriba y la valla Chumba ¿Qué vas a saber? Esta es música para tu corazón Y te lo canta, canta Raúl y Tarquinio Sabrositos internacionales Amor, amor Y para olvidarme de ti, Cholita Para dejarte de amar a mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Voy a olvidar mi tormenta Voy a olvidarme de ti Por mi zarita que te voy a olvidar Y si tú no me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué? ¿Cómo y ese? Ah ¿Por qué lo hiciste? Ah ¿Cuándo más te quería? ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba la balona! ¡Arriba la mujeres! ¡Arriba la balona! ¡Arriba la balona! ¡Arriba la balona! Para olvidarme de ti, Cholita Para dejarte de amar a mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Por mi madrecita que te voy a olvidar Y si tú no me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? Y todavía te ríes ¡Ahora! ¡Ahora! Voy a tomar veneno porque quiero olvidarme de tus engaños Tus traiciones Tus mentiras ¿Por qué eres así? ¿Por qué me diste tu amor? ¡Por Carlos! ¡Eh! ¡Uy feo Asensio! ¡Eh! ¡Eso! ¡Carol Laguna! ¡Por el baileado lo hacemos! ¡Ahora! Y voy a tomar veneno para olvidar Quizás así mi llanto puede acalmar Porque esta vida ya no es vida para mí Solo la muerte podrá acabar mi dolor Voy a tomar veneno para olvidar Quizás así mi llanto pueda acalmar Porque esta vida ya no es vida para mí Solo la muerte podrá acabar mi dolor ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Un día voy a dar! ¡Un día voy a gozar! ¡Un día voy a dar! ¡Fuera! ¡Azótalo! 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 ¡Eso! ¡Alto Mirave! ¡Presente! ¡Gracias a la gente de Mirave! ¡Mirave! 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 ¡Los hilabeños! ¡A la mitad baila! ¡Mirave! ¡Mirave! ¡Aquí balas y navalleños! ¡Este les asompa la palmas arriba! ¡Este es el rato sabrecito! ¡Para qué, para qué, para qué, para qué! ¡Sabor! 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 ¡Ay, qué rico! Las palmas arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Y solteros arriba, solteros arriba ¡Esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta, mamita, esa vuelta! ¡Esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta, mamita, esa vuelta! ¡Qué bonito! ¡Oye, nena! ¡Loguita la goza! ¡Eso! ¿Dónde están los candarabeños? ¡Arriba, candarábe! Las chelas arriba, salón, salón ¡Salón, salón, salón! Las botellas arriba, salón, salón, salón! ¡Toma, toma, toma! ¡Una chelita por aquí! ¡Otra chelita por allá! ¡Una chelita por aquí! ¡Otra chelita por allá! Y dice que no sé que no sé gozar Con un cariño más que no Sabiendo más como de hacer Mejor que el dueño se goza Que dice que no se goza Y con un cariño me quedó Sabiendo una acomodación Mejor que el dueño se goza Qué rico mami, qué rico Qué rico mami, qué rico Qué rico mami, qué rico Te gusta mami, te gusta Tiro, 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 tiro Más rápido, más rápido Y tú eres canela, yo soy el clavo ¿Dónde te lo encuentro? Ahí, 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 ahí Te lo clavo Y tú eres canela, yo soy el clavo ¿Dónde te lo encuentro? Todito al fondo Ahí te lo clavo Con ganas, con ganas Así mamita Chiquita bonita Esa vueltecita Cintura, cintura Así flaquita Blaquita bonita Dale, 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 duro Dale, 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 duro Dale, 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 duro Dale, 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 duro Miguel Ángel Cutipa Arriba, 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 arriba Míralo bailando Síguelo bailando Arriba la mano, arriba, 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 arriba Vuelta Vuelta, vueltita Censual Laquita bonita Censual Cintura, cintura Censual Chiquita bonita Censual Se le viene 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 Y las hermanitas Cuenas Compariños Se me vino Una botita de alegría Así se te vino ¿Todavía? Voy a ver ¿Cómo la va a ser? Me voy a estar A bailar Dice Dice que no vino la alegría Se ha mojado Como que se me viene Se me viene Por ahí la chica de Cocheque decía Ya 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 Se acabó la fiesta pues Bueno vamos a saludar por acá Está un poquito dura la fiesta Vamos a saludar a la gente Que estaba en la transmisión en vivo Yose por favor Si me permites Salud Bueno Salud para Judith Muy bien Para Judith Gracias a toda la gente A ver Gente rapidito En este momento Aprovechen de mandar sus saludos Porque tengo por acá El aparato móvil Para mandar sus saludos Ayacucho Ahí se habrá Para Ayacucho Saludos Irma Mendoza Guau Para Marleni El rico y la valla Desde Guatemala Ahí se habrá Familia Gallardo Hasta Cajamarca Shirley José Ló Trujillo Saludos Guaral ¿Qué más? Juan Cayo Familia para Fajardo La gente Lambayeque Presente Ahí se habrá Lambayeque ¿Qué más? Huánuco Ayacucho Para Maritza Ayacucho 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 Ahí está Para Ángel Osito Tierno Buena Ángel Osito Tierno Saludos a Peseal Pérez Mamita Ayacucho Wow Dios mío Esto sí tengo que hacer Un trabalengu Para saludar a toda la gente Hermosa que está con nosotros Saludos Dios mío Bueno muchas gracias a toda la gente Bueno muchas gracias a toda la gente linda Que está Chequeando la transmisión En vivo Pueden ustedes unirse también a la página De Raúl Arquínigo Mañana estamos Con la gente de Marcabalito Marcabalito En la página en este momento Les invitamos Para el 28 de julio El onomástico El Raúl Arquínigo El onomástico De El cantautor nacional Lo celebramos en el estadio Musga Avenida Trapiche Allá en Comas Lima Perú Ya saben Toda una cartelera De artistas Programados Los olímpicos De Huancayo Dina Paukar Flor Pileña Raúl Arquínigo Obviamente En el estelar Van a estar Toda la cantidad Programada Para este Grandioso Espectáculo De Cumpleaños El 28 de julio En Lima En Trapiche Estadio Musga Ya saben Quedan invitados Saludos por acá Para toda la gente bella Que nos acompaña Gracias 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 A ver Saludos Para La empresa De transportes Guaira La empresa De transporte Guaira ¿Están o no están? Ya se fueron las chicas Sí, ¿no? Ahí están Gracias 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 Cervosa Mujeres Por venir a tomar Su rica cerveza Y esa fiesta Inolvidable Año tras año Lo celebran Y qué mejor Juntarse con los amigos Con la gente La promoción También por ahí Por si acaso De repente Se han encontrado Ya lo pensé Para la gente La promo Por muchos motivos Uno se han alejado A diferentes lugares Pero siempre En la fiesta patronal Es donde se encuentran Se reúnen La promo Los amigos Los paisanos Los compuerdanos Vamos a Joseph Saluditos Y la valla Es más Valerita Es más Hasta el primer amor De la escuela Se reúne Cuando hay fiesta patronal Hermano A ver Oh, qué bonito, ¿eh? Claro Hasta el primer amor De colegio ¿Quién no se ha enamorado Por primera vez En el colegio? Ilusión De la profesora de inglés Yo me enamoré De mi profesora Héctor de su profesor Dice Pero bueno De su profesor Lo que sea física todavía Ahí, ahí, ahí Ahora sí A ver ¿Dónde están los varones Que están veniendo La rica chelita? A ver ¿Dónde están los varones Solderos? Los machazos Que están con la rica chelita Por allá Salud, papá Salud, salud, salud A los varones A los varones Que han venido Desde Cairani También Ahí está la gente De Cairani Los amigos Que han venido Desde Cambaya Por allá Salud, papá Salud, salud A los amigos Que han venido De Morogueña Los amigos De Coraguaya También Ahí está La gente De Milalaca A toda la gente Que ha venido Desde Mirave También, ¿eh? Para todos Los que están brindando El día de hoy Arriba Mirave Ahí están Para todos Los que están chelando A todos Los que están Con la rica chelita Con la rica cervecita Brindando, bailando Con las mejores canciones Del cantautor nacional Quien le escribe Y le canta El amor con sentimiento Nada más y nada menos Que Raúl Arquínigo Siempre Amor, amor Para todos Para la gente De Cairani La agrupación Pocito de Plata ¿Dónde están La gente De Pocito de Plata? Por allá Ahí están A todos Los que están brindando A todas Las chicas solteritas Por allá al fondo Ahí están Levánteme La mano arriba ¿Dónde está La familia Cutipa? Y los que están Por allá Ahí están Brindando, bailando El día de hoy ¿Qué canción falta? Amor de Juventud ¿Qué más? Uno no sabe Lo que tiene Este día Pero ya se cantó Ya Una más Una más ¿Por Cantarave? Para la gente De Cantarave ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cancioncita más? ¿Me llaman El Loco? ¿Hala bien? ¿Hala bien? Listo Amor, amor También se viene Nos quedamos solos Una vez más Y bueno El saludo especial De toda la gente linda De la región Tacna Y la Bahía A todos los seguidores De parte de todo este lindo pueblo de Guilabaya Hacia todos los seguidores A toda esta trayectoria musical 47 años Más de 4 décadas Rumbo a las 5 décadas Junto a Raúl Arquínigo Ahí están los sabrositos internacionales Un poco más canciones Con más éxitos Éxitos Y más éxitos En honor El día de hoy A esta fiesta patronal De San Pedro De Guilabaya Dice Suena Voy a escribir Se llama esa canción Lo que me dice el corazón Voy a escribir Lo que me dicta el corazón Les voy a hablar De las heridas que hacen doler Les voy a contar De los sufrimientos que hacen llorar Con cariño Para mi amigo Miguelito Custispa Chicas Esa Buya Cuatro décadas Compartiendo con toda su gente Traspasando fronteras Y llegando a cada reconcrito De esa linda Tiene llamada Perú Siempre escribe Y le encanta La buena consentimiento Tú lo conoces Raúl Arquínigo Luis Y sus sabrositos internacionales Cantando Y voy a escribir Y la que me dicta el corazón Les voy a hablar De las heridas que hacen doler Pues a leerlo tal vez se puede compadecer Al comprender Cómo se sufre por un amor Es que me hablan los que critican Y proceder Tarde o temprano junto conmigo Pueden llorar Y ahora Esto tal vez se puede compadecer Al comprender Cómo se sufre por un amor Es que me hablan los que critican Y proceder Tarde o temprano junto conmigo Pueden llorar Sentimiento Inspiración Arriba las mujeres Para todas las chicas hermosas De que vaya ¡Huevo! ¡Alto Mirave! ¡Alto Mirave! ¡Alto Mirave! ¡Cien por ciento fanático de Raúl Arquínigo! Y nosotros les queremos Raúl Les viene por siempre Con sus canciones Me sale a los corazones Y voy a escribir Voy a escribir Y los sentimientos del corazón Les voy a adorar Te quiero, te quiero, te quiero Y ahora Desde las heridas Voy a escribir Voy a escribir La nota más triste Con más razón Porque la vida Más me ha pagado Si no se importa No se importa ¡Muevere! ¡Muelo, abuelo! ¡Sí, señor! Y voy a escribir Les voy a hablar, les voy a contar, les voy a decir No sé qué es por el corazón, de las heridas que hacen doler Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Una valdecina, una valdecina Miguelito Cuntipa Feliz de fiestas Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Una valdecina a las mujeres, una valdecina a los barones Baila, baila, como te quiero Baila, que baila, baila, que baila Calmas arriba, los brazos arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba ¡Arriba! ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Granborra escogida! ¡Salud, salud! ¡Guitarrita! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Están ganando las mujeres! ¡Así, ahí, que gusta a mí! ¡Otra vez! ¡Así, allá! ¡Que siempre estás! ¡Re bonito! ¡Mira como mueve la soltera! 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 ¡Move la colita bonita rica! 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 ¡Qué rico! ¡Ala! ¡Sabrosa, eh! Bailando, gozando, bailando, gozando Esa es, esa es, esa es, esa es Que bonita, Miguel Ángel Zapatea, 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 zapatea ¿Quién gana los balones son las mujeres? A ver, 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 a ver A ver, 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 a ver Dios mío, parece que las mujeres ganan Están activadas La que está bonita Rojo Levantamos los brazos los que no se han cansado Los que no están cansados Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano ¡Vuelo, vuelo! ¡Seguido! ¡No dejá la machita más alegría! ¡Cómo lo vayas! Mi compasión no quiero, tampoco ¿Y ya para qué? Grito un amor fingido, vete de mí ¡Ándalo, brazo! Y no quiero limosar, besos mentirosos Que dañan sentimientos, vete de mí ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Vete de mi lazo y no vuelvo a... ¡Vete, vete, vete, vete! Que un día te quise, te olvidaré ¡Te voy a olvidar, mujer! Porque nuestro corazón es un amor piquito ¡Vete de mi lazo y no vuelvo a... ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Miguel Cutipa Miguel Cutipa La familia Cutipa Ahí están los hermanos Cutipa Transportes Coaguila, ¿no? ¡Bailar! ¡Vete de mi lazo y no vuelvo a... ¿Cómo cantamos? ¡Sí, sí, sí! Que un día te quise, te olvidaré ¡Varones y mujeres, todos! ¿Y por qué no se aportó? Un amor piquito Vete de mi lazo y no vuelvo a... ¡No, no, 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 no! Y lo saco el trago ¡No, no, 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 no! ¿Puedes tomar... El avión que tú quieras? Transportes Coaguila Pero vete de mi lado Ya no vuelvas nunca más Mentirosa ¡Sí! Y compasión no quiero No quiero Tu amor piquito No quiero Vete de mi lazo y no vuelvas Por tu mal cariño Ya te olvidaré ¡Cómo, cómo, cómo! Y compasión no quiero No quiero Tu amor piquito No quiero Vete de mi lazo y no vuelvas Por tu mal cariño Ya te olvidaré ¡Vamos, dice! Ya te olvidaré Ya te olvidaré Ya te olvidaré Ya te olvidaré Porque eres mala Traicionera Mentirosa Abusadora Ya sabes, ya sabes Otra vez Ya te olvidaré Ya te olvidaré Ya te olvidaré Ya te olvidaré Porque eres mala traición Que eres mentirosa Abusadora Que eres mentirosa ¡Rigo! El gato feliz El gato feliz ¡Mirame! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, gato! ¡Alto mirar! ¡Para! La palma es arriba Los brazos arriba Solteros arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba la pujera! ¡Varce! ¡Y arriba y la valla! ¡Y la valla! ¡Arriba! ¡Y la valla! ¡Arriba! ¡Y la valla! ¡Arriba! ¡Y la valla! ¡Arriba! ¡Buena, buena, buena! ¡Uh, uh, uh! ¡Para! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Cómo fue, cómo fue! ¡Ey! 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 ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Qué bonito! ¡Ay, no, ay, no! ¡Qué poca la colita! ¡La soltera! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Como anoche! ¡Dale duro! Toma tu chela, toma tu chela, toma tu chela Ese pasito, ese pasito, ese pasito La chela, arriba, la chela, arriba Cerveza, arriba Y una chelita, dos chelitas, tres chelitas, tiene la rita Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, tiene la rita Bueno que está caliente Tiene la rita No te veo que tomas No te veo, no te veo, no te veo Nada, nada, nada Cielo Cuántos años han pasado Arriba, arriba, arriba 1992 ¿Quién está los varones? Pero que recuerdos Y qué cosas tiene el amor Te quiero, te adoro, tan luego te hace llorar Qué cosas tiene el amor Te llama, te busca y al rato dice que no Y yo no puedo comprender Esas tus locuras A mí me hacen llorar A mí me hacen sufrir Y la bailando y ahora Locuras bonitas Qué cosas tiene el amor Te quiero, te adoro y al rato Ya está con el otro, Raulito ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Quién entiende a las mujeres? Y no tengo por qué ocultar La quiero, la amo, la adoro Es la verdad No tengo por qué negar Sus ojos, sus labios El canto del corazón Sí, pero sí, linda mujer Esas tus locuras A mí me hacen llorar A mí me hacen llorar Arriba las mujeres Y un saludo para todos los seguidores Para la gente que se conecta en el cintón Qué cosas tiene el amor Qué cosas del corazón Después de tanta pasión Allá no te quiero más Y ahora, y ahora Qué cosas tiene el amor Qué cosas del corazón Después de tanta pasión Allá no te quiero más ¡Cielo! Arriba los varones Arriba, arriba, arriba Arriba las mujeres Y ese pasillo ¡Y un gana, un gana, un gana! ¡Cámar más arriba! ¡Arriba la marchina, un gana, un gana, un gana! ¡Buena! ¡Gato Félix de Mirave! Y ella es la gatita La alma se ría, los brazos se rían Eso, lo que no se rían Eso, y ahora Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Luz barbosa Buena lucecita Luz barbosa El internacional de la vida Contigo Bailando, sabateando, así, así Bailando, sabateando, así, así Bailando, sabateando, así, así Eso, eso, eso Buena coli, tumbo, 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 tumbo Buena coli, tumbo, tonto más duro Buena coli, tumbo, tonto más duro Quiero vos, quiero digo, quiero digo Ay, ay, ay Cómo lo mueve, cómo lo mueve Así, así, así Salomón Míralo, míralo, míralo Grande, grande Oh, qué bien hinchadito Ay, 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 son, 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 son Alto Mirave La gente de Alto Mirave Eso, oh bien Muy bien, qué rico Lo estamos pasando bien Muy bien Se ha divertido Se sigue divirtiendo Se irá divirtiéndose Por el resto de su vida Por los siglos de los siglos Amén Muy bien, mamita linda Eso es ¿Sí? Muy bien Muy bien, gracias No, no, ya Le voy a decir que no ¿Qué familia, mamita? ¿Qué familia? Marihuana Mamani Marihuana Mamani Parihuana, parihuana Ay, 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 parihuana No es la maricucha No es la maricucha A ver, a ver, dígame usted Para el popular Chihuahuan Viejos Sí, sí Está transmitiendo en vivo Del TikTok, ¿cierto? Sí, 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 sí Claro, claro Muy bien 47 años Arquínigo recorriendo el Perú Muchas gracias, madrecita 28 de julio Es su cumpleaños Es su cumpleaños Yo creo que ya se cansaron Parece que sí Mi número de celular personal Me está pidiendo No, pues Así no ¿Cómo que? ¿Cómo que? Menores de edad No dan número de celular Suéltame tu gas Para Marta León Elena Mamani Y Norma ¿No? A ver, muy bien Saludito especial Dice para Martita León Es una leona Es una leona Martita León Elena Mamani Y Norma Muy bien Norma, Normita Norma 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 ¿Quién es Norma? Ya Ya Norma Hay que llegar temprano A la casa Hay que respetar Las normas Ya Muy bien Norma Martita también Salud desea Para Martita Y toda la gente bonita Que está con nosotros Esta noche Salud, salud, salud Alto Miraya Alto Miraya Para la gente de Locumba Para los que han venido Desde Locumba hasta acá Para la gente de Cambaya ¿Dónde la gente de Cambaya? Que no la veo Que levanten la manito arriba A ver, la gente de Boroveña A los que van erradicando Aquí en Irabaya Por trabajo Ahí están Por ese lado Salud, salud A los amigos del fondo El saludo muy especial Para todos los que están Brindando, bailando Con las mejores canciones Del cantautor nacional Raúl Larguínico Para todos ustedes A ver ¿Dónde están las mujeres Sin compromiso? Las chicas que están Tomando con su plata Las que no necesitan De un hombre Más bien de dos Ok En la dirección musical En la dirección musical El señor Paul Campos Carlos Laguna Andy Laguna Wilfredo Asensio Ronnie Alarcón Leo López En el sonido Y la señorita Héctor Berroski Dice Una linda canción ¿Quién podría saber Lo que me iba a pasar ¿Quién podría saber Que me va a pasar? Que me va a pasar Y mira como me tienes Loco Sufriendo por tu amor Raúl Arquínico Raúl Arquínico Ahora cantalo que básalo Disfrútalo ¿Y dónde está la manchita Más alegre? Salud señores Dice ¿Qué suena? Eso Arriba Y la valla Porque te queremos Si la valla Siempre te recordaremos Pase 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 Arriba 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 Muchas gracias Con esta linda gente De Ilavaia Arriba La chelita Señora Cantando y barrando Los cutipa Presente Más alegre Sabrosito Mire que me convertiste Por tu amor mentirosa En tu muñeco de trampo Y en el me raíz de la gente Loco, perdido y borracho Por tu culpa, mujer Por tu culpa mentirosa Ya no te quieres Ahora no de cantina en cantina Durmiendo debajo de los puentes ¿Dónde está Efraín Estrada? ¡Buenos, bueyos! ¡Buenos, bueyos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Buenos, bueyos! Para todas las chicas bonitas Por tu culpa Y borracho en las cantinas Bendigo por tu cariño Todos me llaman el loco ¡Loco! Loco, perdido y borracho Por tu amor mentirosa Cual un muñeco de trampo Cual un muñeco de trampo Cual un muñeco de trampo ¡Buenos, bueyos! Y mírame, niña, mírame bien Esta es la obra de tu traición Loco, perdido y borracho Cual un muñeco de trampo Y la voy a... Y la voy a... Loco, perdido y borracho mujer Por tu culpa, la hija Ahora, 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 ahora Ese movimiento Ese movimiento, ese movimiento Ese movimiento ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta! ¡Así, así! ¡Ahí! ¡Guitarra! Baila, 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 baila Goza, 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 goza Baila, baila Tenga que todo Esa brilla, brilla, brilla La palma se arriba ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Los soleros arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bonito! Loco Una bellecita ¡Una bellecita! ¡Bueldita, vueldita! ¡Qué rico lo voy! ¡Ey! 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 ¡Buena gato, Félix! ¡Soltero se arriba! ¡Y la va! ¡Mirame, mirame! ¡Y la va! ¡Soltero se arriba! ¡Y el vino arriba! ¡Soltero se 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 arriba! Que se lo acutima Estoy esperando tu llamada Porque no me llaman Arriba Arriba Y las palmas Arriba Yo de casa es el tarife Y Alice Mamani La gente linda de alto en mi nave Arriba Y las palmas Arriba Y ahora Arriba Y la palma Arriba No me hace falta Te extraño tanto mi amor Pero tu llamada Vida mía ¿Cómo dice? No me hace falta Te extraño tanto mi amor Pero tu llamada Vida mía Llámame ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me buscas tú? Tú y tú y tú y tú y tú y tú ¿Dónde estás amor? Suébete Es lo que te pide Mi corazoncito ¿Por qué no me llamas? Y la noche suena una llamada Y rápido despierto Y la noche suena una llamada Y la palma Arriba Los brazos Arriba Cierreza Arriba Y todo el mundo ¿Dónde están los varones? El gatito Félix Arriba Los jugadores ¡Todo el mundo! ¡Saltando! 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 ¡Eh! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me pasas en saltarte! ¡Déjale a tu tira! Hace tiempo te espero tanto mi amor Pero no regreso Vida mía ¿Cómo le dijo? ¡Sarararara! Hace tiempo te espero tanto mi amor Pero no regreso Vida mía ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me buscas tú? ¡No, no, no! Es lo que te pide Mi corazoncito ¡Mi amor! ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me buscas tú? ¿Por qué? Es lo que te pide Mi corazoncito ¡Hera! Si tú me haces falta Te extraño tanto Por favor estoy que muero ¿Por qué no me llamas chiquilla linda? Si tú sabes que yo te quiero Si tú sabes que yo te espero ¡Saltando! No me hace falta Te extraño tanto Por favor estoy que muero ¿Por qué no me llamas chiquilla linda? Si tú sabes que yo te quiero Si tú sabes que yo te quiero Si tú sabes que yo te quiero Siguiente 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 La gente Algo Mira Y aperta ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Servenza! ¡Arriba! ¡Rorence! ¿Qué? 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 ¿Y ahora? ¿Cómo nos andamos al lado? ¡Saldado, salado! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saldado, salado! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saldado, salado! ¡Hey! 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 Oye chiquita, boteita, muévate, pégate un poquito más para mí, muévate, oye juraquita bonita, muévate, pégate un pasito para aquí, para ver si te quiero, si te quiero, si te adoro. ¡Hala! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo te encanta! ¡Giovanita Cutipa! ¡La es fuerte escuela! ¡Eh, eh, eh! ¡Salud! ¡Muévelo, muévelo! ¡Arriba los solteros! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡No sé! ¡Una voltecita por aquí! ¡Una voltecita por allá! ¡Una voltecita por aquí! ¡Una voltecita! ¡Arriba mi nave! ¡Alto mi nave! ¡Sacode, sacode, sacode! ¡Solteros arriba! ¡Estoy próximo! Transporte San Pedro, Miguelito Mitipa, Transporte San Pedro, y los alba, arriba, y los alba, arriba, y los alba, arriba, para Jorge Cori, Luis Arcota, Bartolomé. Nos quedamos solos, los hijos se fueron, nos quedamos solos, no llores cariño, es el destino, y no hay que la vida, nos quedamos solos, parece que fue ayer cuando nos conocimos, mira que los años han pasado, nos quedamos solos, que triste la vida, nuestros hijos donde estarán, y los alba, arriba, y los alba, arriba, y los alba, arriba, y los alba, arriba, nos quedamos solos, solitos, no llores cariño, y nos quedamos solos, Cántalo, cántalo, los sueños pasaron, los hijos se fueron, los hijos se fueron, y nos quedamos solos, pero solo te pido una cosa, tú llores cariño, no por favor, y no es el destino, y no hay de la vida, y no hay de la vida, nos quedamos solos, en la casita que me deseo, el cadencito se marchito, pero nuestro amor cariño mío, eso nunca la quitará, vamos a bailar, vamos a gozar, una vueltecita, la mujer en lo barro de la vueltina, la vueltina, la vueltina, la vueltina, este es el ritmo que te hace ganar, que lindo, este es el ritmo que te hace ganar, sabroso, Baila, amor, 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 amor Brasos arriba, solteros arriba ¡Vienen los rivales y nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Francorte San Pedro! ¡Al nombre de los sabrosos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hermano de Guayla! ¿Dónde está la hermanita Guayla? ¡Francorte es hermano de Guayla! ¡Con esto nos vamos! ¡Vamos! 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 Al compadre nuestra música Al compadre lo nuestro Y de Raúl Arquíneo Mañana mismo me alejaré ¡Ey! 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 Pasado mañana, ¿dónde estaré? ¿En qué brazos? Con el tiempo te olvidaré ¡Sí! 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 Aunque me cueste sufrir, llorar, morir ¡Zo! 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 Aunque me cueste sufrir, llorar, morir ¡Buenas, Kelly! ¡Mañana me iré! ¡Para Eli y Neira! ¡Madalito Rosado! ¡Muchas gracias! ¡Gatito feliz, gracias! ¡Mirave y la valla! ¡Buen! ¡Cantaname! ¡Buena, Mirave! ¡Alida, alida, alida! Y yo de ti, pues, mi corazón En ti siempre es un gran amor Pero tú fuiste alegre Para solo buscarte quien aprovecha Yo de ti, pues, mi corazón En ti siempre es un gran amor Pero tú fuiste alegre Para solo buscarte quien aprovecha Con el chibarquito lento ¡Lento Mariguaña y ese chibarco viejo! ¡En la valla! ¡Arriba, arriba! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Se fue! ¡Señoras y señores! ¡El auténtico estilo! ¡El género, maravito! ¡Raúl Arquíntico! ¡El género, autor nacional! ¡Ey! ¡Ya, fernas, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lugra, saca, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fernas, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Una, valdecina! ¡Una, valdecina! ¡Una, valdecina! ¡Y! ¡Una, valdecina! ¡Ya, no, vamos! ¡Gracias, Inavalla! ¡Gracias! ¡Arquíntico se despide de Inavalla! ¡Y con el pasito de siempre! ¡Haciendo divertir a su gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Las palmas, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Malmitas, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Ey! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Ya, no, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Mujeres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y en Avalla! ¡Y en Avalla! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Salud, Kelly! ¡Gracias a la gente! ¡Trancorte, San Pedro! ¡Miguel Cundita! ¡Sobroso! ¡Mujeres! 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 ¡Torines Dasto! ¡Pero qué, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué? ¡¿Chao, chao?! ¡¿Pero qué?! ¡¿Pero qué?! ¡Pero qué! ¡Pero qué sabroso! ¡Muchas gracias! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Muchísimas gracias! A nombre de Don Miguelito Cutipa vienen los rivales! ¡Muchas gracias! Fue un gusto poder compartir con cada uno de ustedes A nombre de Raulito Arquín y Luis Sabrositos Internacional Le decimos muchas gracias Dios le bendiga siempre Y éxitos en todo Saludos, buena noche Permiso, sean felices Muchas gracias ¡Y la valla! ¡Echadé, échadé! ¡Sergio Mamadil, salga! ¡Muévete, muévete! ¡Viva! ¡Jujupa!